¡Buenas muchachas! Bienvenidos a otro capítulo de Oxygen Not Included Y seguimos jugando, ¿vale? Espera, te voy a quitar esta vista, eso es Tenemos la base romboidal ya medio funcionando, ¿vale? En el último capítulo dejamos un poquito esto ahí colgado, ¿vale? Voy a darle a play 56.000 de comida, 100% del sistema inmune y 28% de estereo Chicos, no sé qué pensáis, pero en el siglo 137 No está mal, nada mal Vale Sé que muchos lo hacéis mejor Sé que muchos lo hacéis más rápido, sé que muchos lo hacéis con el doble de duplicantes Pero me tenéis que dar mi Reconocimiento en la medida de lo que cabe, ¿vale? Vale, en cuanto te hagan esto, empieza a funcionar ya el sistema de hidrógeno Y mi esperanza es que esto se abra Y entren aquí, aunque estoy por abrirlo yo Porque esto no está ni contaminado ni nada, ¿verdad? Ah, bueno, sí que hay un poquito de contaminación aquí dentro Sí que hay un poquito de contaminación aquí dentro Pero no creo que pase nada Si abro la puerta para que salga todo el hidrógeno A ver si... Y el problema es que no tengo nada de metal Bueno, les dije, por cierto Que picaran aquí, ya la han picado Así que ya pueden ir picando por todos lados Y ya pueden ir cogiendo metal por todos lados Literalmente hablando Vale, ya me han picado Ya me han abierto aquí, efectivamente Era que no podían poner esto Así que ahora aquí ya sí que pueden poner una puerta ¿Vale? Eh, que por cierto no tengo apenas... ¡Metal! Metal, 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 metal Vale A ver si avanzamos un poco Ah, y he visto aquí arriba que hay un montón de Wolframite A ver, espérate Vamos mirando por la dirección de la escalera Mira, aquí hay Wolframite No tanto como me gustaría Pero algo hay, ¿vale? Algo hay Así que vamos a picar aquí ¿Esto es Wolframite también? No, esto es granito, granito, granito Yo y mi cegada máxima Vale, aquí hay Wolframite A saco A saco además Esto... Esto cancélamelo Y esto súbelo para acá Eso es Eso es, pícalo así Aquí no hay problema con las bacterias Vale, no hay problema con las bacterias Hay que pillar todo lo que podamos, ¿eh? Hay que pillar todo lo que podamos Porque ya estáis viendo que estamos teniendo problemas con él Aquí un poquito, pero no sé si... Bueno, venga, va Va, va Y había visto una mancha enorme arriba Pero estoy subiendo para irlo cogiendo de poquito a poquito Vale, aquí está la mancha gigantesca que he visto antes A ver Cogedme eso y cogedme... Esto de aquí abajo Esto de aquí abajo Así ¿Para qué? Para que caiga hasta abajo del tú y lo puedan recoger aquí abajo, ¿vale? Y aquí arriba mirad lo que hay ¡Buah! Vale, locurón Locurón Y aquí otra mancha gigantesca Vale, perfecto Bueno, esto... Esto... Sí, así mismo A ver si así pueden entrar Y esto ya vendremos aquí Bueno, ya vendremos no Vamos a venir ya Esto va a hacer algo Así lo dejamos más o menos Arreglado Y ahora por abajo A ver Por abajo Bueno, todo esto es Wolframite Que me lo tendréis que coger en algún momento Esto... El truco es hacer así Y ahora picar cada dos Para que puedan ir saltando Eso es Para dos Para que puedan ir pap, pap, pap Y picándolo todo Y aquí no veo más Wolframite Hombre, ya con todo eso Tíos tendríamos que tener suficiente Pero bueno Ya sabéis que estos son Así de vaguenses Picadme esto Para poder picar luego la capa de abajo Aunque la capa de abajo ahora que lo pienso Podéis cancelármelo Y picadmelo directamente Desde esto de arriba Y esto de abajo Y ya está ¿A que sí? Pues eso, hijos míos Scaldi, vamos a ver Qué está pasando ¿Qué has venido a hacer? A coger material aquí abajo Seguramente, ¿a que sí? A coger material aquí abajo ¿Cómo va el tema de temperatura? ¿Se arregla esto? Se... 80 Steinhazer Bueno 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 No sé No sé si está funcionando, ¿eh? El cubrirlo de agua A lo mejor voy a ponerle un segundo Pero a ver se va a dejar de producir agua, ¿sabéis? Por eso Por eso no quiero subirle otro más ¿Esto qué pasa aquí? Que no hay carbón, ¿no? ¿O qué? Efectivamente Se ha acabado el carbón Ya no hay carbón Se ha acabado el carbón Pues no pasa nada Aquí vamos a meter otra vez Eh... Orgánico, ¿no? Eran Raw mineral Roca ignia Creo que teníamos un huevo A ver Raw mineral Tendríamos un huevo de, por ejemplo Obsidiana, tíos Uff Obsidiana Raw mineral Obsidiana Pues ahí va que va a topar dentro Con prioridad 5 que tiene el armario No, le cambiamos a prioridad 7 Y este va a empezar a producir carbón aquí como una perra Le dejamos la prioridad 7 puesta Cada vez que este coma O bueno, se lo podemos tirar todo al suelo un par de veces Vale, de esto vamos bien Vamos a ver cómo va el tema del gas Mirad, ¿veis? Ahora ya se está acabando Ya no da para estos dos Y ahora va a empezar a coger otra vez A ver Venga, chicos Venga, chicos Tenemos problemas de energía Cada vez que llega Aquí un poquito de gas Me da un poquito más de energía Lo que voy a hacer, yo creo, es Desactivar este Para que no me consuma tanta energía ahora mismo Que estamos teniendo problemas Vale, ya me está empezando a coger esto el gas Perfecto Ahí está, estupendo, tíos Y va a empezar el hidrógeno a subir Esto, evidentemente Esta bomba debería coger todo el hidrógeno de sobra Se va a empezar a acumular Más del que puede coger, ¿verdad? Esto va a empezar a crecer ¿O no? No, está empezando a chicarse Debería crecer, tíos Bueno, en principio Otros 800 que tenemos Otros 800 Vale, esto ya se ha vuelto a Ha vuelto a crecer Porque ha vuelto a producir Perfecto Vale, tenemos Necesitamos el segundo geyser ¿Vale? Es una cosa ya Una cosa ya imperiosa Imperiosilla Una duda que tengo Es si las tuvieras Las podría conectar Con Cable pequeño ¿Sabéis? Si hago aquí todo un sistema De generación de gas natural Podría conectar Podría ponerlo todo A un par de baterías Y esas baterías Conectarlas con mis baterías Por un cable pequeño Y ese cable pequeño Se vería afectado Por todos los O sea, por los Más de 1000 vatios Que tiene conectado entre ellos Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Yo creo que se puede usar Por cable Porque mira Aquí me dice Que tiene Ah, bueno Sí, sí Joder Tiene 1200 vatios conectados Estoy teniendo problemas De energía ¿Por qué? ¿Porque aquí no llega suficiente? ¿Cómo que no? Ahora está cogiendo otra vez Vale, perfecto Esto todavía está funcionando Ah, no Esto no está funcionando A saco A ver Ya lo has cogido todo, tío ¿Qué ha pasado? Hombre, si aquí hay una cantidad De hidrógeno que flipas, tío Vale Lo tiene que estar cogiendo Y tiene que estar subiendo, ¿eh? Y el oxígeno tiene que estar Más o menos funcionando Vale, tengo tres ¿Me han desactivado esto? Sí, me han desactivado esto Vale Vale, esto debería estar Cogiéndolo todo él solo Que da de sobra, ¿eh? Porque ya no estoy produciendo Casi nada de dióxido Gracias a que Esto no está funcionando Tengo algo más conectado Que sea así tocho Bueno, un montón de frigoríficos Pero bueno Por lo demás Vale, esto ya está Ahora le digo Que lo vacíe Va todo al suelo Y ya se empieza a comer Empieza a caer carbón Y algo de carbón produciré Lo que yo creo que voy a hacer Es desconectar Todos los de carbón Este lo voy a desconectar Y esto lo voy a desconectar Y esto lo voy a desconectar Por cierto Esto Eso es Y voy a poner algunos más ¿Dónde? Pues no lo sé Pero voy a poner Por aquí mismamente Porque necesito Que me vayan haciendo Me vayan entrando las plantas Cuando las Cuando las pelen Venga, tío A ver si equilibra El tema de energía Otra vez se han quedado sin gas ¿Veis lo que os digo? Que a lo mejor Tres es demasiado Dos hubiera sido suficiente Puede que sí, ¿eh? Creo que esto sigue Igual que el parche anterior Hay gente incluso Que me ha dicho Que puede alimentar cuatro No sé cómo No sé cómo Porque El geyser ya no da más de sí, ¿eh? Ahora Ahora no está todo el rato emitiendo Bueno, antes tampoco Pero Habrá que ver cuánto gas Produce por ciclo Y viene otro Inmunidad tres Inmunidad cero Inmunidad cero Hasta luego, chicos No me interesan Esos planos de duplicante Son planos, ¿eh? Cuando vayas a comer Una semilla, ¿eh? Se supone que no comen Ni semillas Ni comida, ¿eh? ¿Y este frigorífico Está vacío? ¿Por qué? Ah, porque tiene prioridad Este tiene prioridad Seis también Para que me saquen Las cosas de aquí Y me lo metan En los frigoríficos Vale, venga Todos a dormir Madre mía Que todavía estaba Fuera, Phelps Dale, corre Que tú eres Atlético, tío ¿Cómo va el hidrógeno? Bien Podemos verlo Por habitaciones, ¿eh? Produce un huevo De hidrógeno esto Teníamos Teníamos Un buen sistema Con la generación De hidrógeno De la otra vez De la masa anterior De la temporada anterior Pero bueno Esta vez prometí Una base romboidal Y aquí está Está hecha Madre mía Nos estamos quedando Sin energía todo el rato ¿Eh? Y eso que tengo Tiene este conectado Pero no debe estar Esto conectado Ah, vale Es que esto no está funcionando A full Si esto estuviera funcionando A full Otro gallo cantaría Vale, necesitamos Aquello ya, tíos Necesitamos aquello ya Estoy por ponerle Una rueda Estoy por ponerle Una ruedecita Aquí Para que ellos Se pongan ahí Con su ¿Eh? Con su historia ¿Dónde se la puedo poner? Aquí se la puedo poner Aquí abajo Lo suyo sería aquí, ¿verdad? A ver, espérate Copy settings Todo esto Pero Esto Deconstruímelo Y esto Deconstruímelo Vamos a construir aquí Una ruedecita Para que uno de ellos Se pueda poner a correr Que no va a hacer mucho Solo 400 Pero Yo que sé Alguara Alguara Venga, tíralo Tíralo Y eso es ¿Cómo estás aquí de temperatura? Bien ¿Y oxígeno? Bien Perfecto ¿Quién puede generar energía Mejor que nadie? Eh Power Dios, 23 30 Guau De Athletics Estáis todos muy tochos, ¿eh? A ver, Athletics 17 Athletics 18 20 También lo voy a quitar Porque tenemos gente tan tocha, tío 20 También lo voy a quitar Que se quede el de 23 El de 30 El de 23 El de 21 También lo voy a quitar 23 Vale, que se quede Es que es madre mía, ¿eh? Qué fuerte, tío ¿30 será el máximo? La verdad es que no sé cuánto es el máximo Venga, chicos Que tenéis un generador de hidrógeno Uno de carbón Y tres de gas Por los frigoríficos, eh Yo creo, ¿eh? Es por los frigoríficos Bueno, en las bombas Y toda la pesca Scalding ¿Quién se está escaldando? Chaos, tío Sal de ahí La temperatura esta Va a empezar a aumentar aquí Un montón, ¿verdad? Voy a tener que empezar a poner plantas Por ejemplo, aquí En esta habitación Esta habitación es buena idea En verdad, poner plantas Tío, ahora que lo pienso En esta habitación es buena idea Poner plantas Ahí estamos A ver cuántas puedo coger ¿Estáis viniendo para acá? A ver ¿Aquí qué ha pasado? ¡Oh! Ah, no Esto ya lo había visto Esto ya lo había visto Yo aquí no había puesto Para que vinierais a picar cositas Solamente esto Aquí un poquito Bueno, aquí estoy Aquí estoy al final de mapa Esto es el final de mapa Todo esto es Neutronium Que por cierto El Neutronium ya no es tan invasivo Antes el Neutronium Hacía unas cosas así Súper grandes, enormes Y te quitaba un montón de mapas Aquí ya no tanto Vale, habéis venido a hacer esto Pero os habéis quedado un poco a media ¿Verdad? Y a picar todo esto No habéis venido A ver a dónde vas Es que te vienes Hace de noche Y ya tienes que pirar Madre mía, tío Y aquí por aquí arriba Vale, habéis empezado a picar un poquito A ver aquí Aquí nada Habéis empezado a subir un poquito aquí Si habéis empezado a subir aquí Ponlo en la lista de Predator Que quiero ver bien Estoy llegando al Neutronium ¡Sí! Llegamos a la parte de arriba Vale, esto ya es ¡Pap! 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 Esto es la parte de arriba O sea, que todo esto será Neutronium Tiene toda la pinta De que todo esto O casi Mira, aquí hay Neutronium ¿Lo veis? Aquí hay Neutronium Y también habrá viruses Y gérmenes y de todo No, mira, esta parte está bastante limpia Esta parte está bastante limpia Vale, pues Me vais a excavar Para acá Y ya de paso Cogemos El esto Y me cogeis eso Y no sé si ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Oxigeno? Bueno, se está acumulando aquí arriba Si queréis respirar Tendréis que subir Madre mía Eh, vale Tenemos un problema Hay alguien que se ha quedado encerrado ¡Uuuh! ¿Os habéis quedado todos encerrados? Ahí, ¿cómo lo veis? Pero podéis saltar esta distancia, ¿no? Eso es Eso es O sea, esta distancia la podéis saltar, cabrones Madre mía Menos mal que se mean Antes de que pase nada más Pero horrible, ¿eh? ¿Se han llenado de bacterias cuando se mean? Sí Aunque se están muriendo, ¿eh? Se están muriendo Yo creo que por el frío La temperatura, lo que sea Está matando a esas bacterias, ¿eh? Menos mal Menos mal Porque ahí tiene un caldo de cultivo Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Uuuh! ¿La verde y la amarilla compiten? ¿O cómo va esto? ¿Lo veis? La verde se esparce Está aumentando Pero también hay cloro Es un poco como raro todo esto, ¿no? Ha venido a coger una semilla el cabrón ¡No me cojas semillas! ¡Cógeme esta mierda! Ah, y ahí hay más Vale Y esto es Otra semilla Sí Vale, pues tenemos que subir Tenemos que subir Vale Y esto lo podéis alcanzar por aquí Eso es Y Aquí un mogollón de arena Aquí veo otro Vale Perfecto Ya veremos cómo alcanzamos para allá Pero A ver ¿Estoy en el final de mapa? Vale, sí Este es el otro final de mapa Vale, chicos Pues ya tenemos los finales de mapas alcanzados Ya tenemos los dos finales de mapas alcanzados Vamos a ver aquí ¿Qué está pasando? Esto no tengo ni idea de por qué está tan hot ¿Vale? Pero doscientos y pico grados, ¿eh? Dos planticas aquí Además rodeado de frío, ¿eh? Es que daos cuenta, ¿eh? No sé si era por el magma Que llegaremos ya a un punto donde haya magma Pero evidentemente hay bacterias Pocas, ¿verdad? Sí Toda esta zona sin bacterias Me congratula Y toda esta zona con bastantes bacterias ¿O se están muriendo por el frío? No Se mueren, se mueren, se mueren No sobreviven No sobreviven por la temperatura La temperatura las mata Hostia, pues estaría guapísimo Que entrara por aquí el frío, tío Y lo fuera matando La verdad Estaría guapísimo Que el frío fuera matando las bacterias ¿Y el cloro este qué? O están pujando otra vez el oxígeno contaminado al cloro No, el cloro tiende a subir El cloro tiende a subir Venís a respirar aquí, tío Pero si aquí esto es una mierda de aire, tío A ver ¿Qué haces aquí respirando, tío? Si es de noche Podéis subir, ¿verdad? Sí ¿Por qué elegís ese camino, tío? Me dejáis todo loco, ¿eh? Cada vez que haces eso A ver, espérate Vamos a coger esto Copy settings Eso es Vale, aquí está quedada la rueda En principio Yo qué sé Alguien vendrá a correr, digo yo Digo yo El agua está subiendo bien, ¿no? Bastante Y aquí está bajando bastante Vale, vamos a bajar aquí esto Vamos a ponerle la mitad Cinco kilos, ¿vale? Cinco mil Eso es Para que coja menos Ahora tendrá que venir alguien a cambiarlo Eso es Ya está cambiado Ahora está cogiendo la mitad Porque ya no me interesa que suba más de esto Porque a ver si me va a inundar esto Me va a reventar esto Y todo el rollo, ¿vale? Vale, aquí Esto no se está vaciando absolutamente nada ¿Por qué? Esto tiene hielo ahí por un tubo, ¿eh? Y no se derrite ¿Lo tendría que vaciar yo al suelo? Creo que sí A que sí Tendría que vaciarlo Pof Al suelo Y ahora tengo que volverle a poner Que me metan Nieve No, porque si me pongo nieve y hielo Me van a coger lo que está en el suelo Así que voy a ponerle Que no voy a esperar a que se derrita No sé qué va a pasar Lo voy a dejar ahí A ver si se Si sube el nivel del agua o no ¿Me dice cuánto hay en el suelo? Sí, me dice Ice 19.999,5 No sé ¿Irá bajando la temperatura? ¿Irá subiéndolo de esto? Debería ser algo más rapidito, ¿verdad? Insufficient oxygen generation ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo que insuficiente? Otra vez A ver el último report Ah, bueno, pero es insuficiente Porque esto no para de fallar Le he puesto aquí una rueda Ay, 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 ay Madre mía Madre mía Madre mía Cómo corre el tío ¿Cómo va el hidrógeno? Vale, veis Lo está subiendo Estaba antes por estas dos habitaciones Ahora está cogiendo lo de aquí Perfecto Va a terminar cogiéndolo todo Hostia, bueno El baño está acumulándose bastante Más vale que cojas a tope, tío Esto cuánto Una bomba ¿Cuánto puede coger? Una bomba puede coger 500 gramos por segundo Y recordemos que esto produce 112 gramos por segundo O sea, que una bomba podría coger Incluso casi O sea, 4 de estos seguro Y 5 no podría Pero por casi 4 Vamos a poner 4 Voy a coger 4 Tengo 3 O sea, que esta bomba Está ganándole a eso Así que poco a poco Tiene que ir cogiendo todo El problema que está parando Ese es el problema Que está parando Pero en principio Sí que debería poder, ¿eh? Aquí lo que Lo que creo que voy a hacer Es una rampa Es un poco raro, ¿vale? Pero creo que voy a hacer una rampa Y esto, tíos Me está A ver Cuando vienen para acá Se pueden lavar las manos Hostia, cuando vienen para acá No se lavan las manos Y vienen del exterior Vale, putada Eh, pues vamos a hacer una cosa Eh Vamos a ponerle aquí Que todo el que entre Haga una lavada de manos Monumental Porque lo que le voy a decir Es que caen para acá Y den la vuelta por aquí Porque dar la vuelta por aquí Es demasiado arriesgado Eh, con todas las baterías Que hay por aquí, ¿vale? ¿Vales o no vales? Voy a decir que construye aquí Una especie de techo piramidal Así Que termine aquí en un agujero Y entre por acá A ver si el hidrógeno por caída Entra para acá, tíos Porque estoy viendo que está empezando a acumular A lo mejor lo debería hacer aquí Y darle totalmente forma de rombo No lo sé, ¿eh? Voy a tratar de fabricarlo No sé si va a salir Vale Y entonces lo que quiero Que me hagáis esto Y una vez que me hagáis esto Si es que me lo hacéis en algún momento Lo que quiero es que me hagáis aquí Esto Que estornudo Ay, perdón Ay, me pica la naricilla Vale Y una vez que me hagáis esto Me vais a construir aquí Estos dos pueden subir Creo que me hagáis aquí una escalera Y una vez que me hagáis una escalera Vais a hacer esto A ver Esto va a acabar aquí con un agujero, ¿no? Pues esto va a ser así Eh... Así Así Eso es Y esto va a acabar aquí Vale No Va a ser así No sé cómo lo veis Quizá debería hacerlo más exagerado todavía A ver cómo llegan las bacterias No Pues mira, todavía tengo Todavía tengo Margen de maniobra A ver Pa, pa, pa Eso es Así ¿Para qué? Yo abro aquí arriba O abro O simplemente pongo un Abro un hueco Y entonces el hidro es que no empezará a subir Y se meterá por aquí Creo Para hacer esto También tendremos que ir picando ¿Vale? Poco a poco Aquí no sé dónde hay que hacer Si lo tengo que hacer en el futuro lo haré Pero así conseguiremos Una base un poquito más romboidal Que no será en romboidal Realmente será un hexágono ¿Vale? Aquí habría dos lados Aquí otros dos lados rectos Y aquí otros dos lados Más que una base romboidal Yo creo que debería haber más de la base hexagonal Pero bueno La podemos transformar La base Romboidal Muta a base romboidal No La base romboidal Muta a base hexagonal Vale Claramente Claramente Ahora está comiéndose todo el hidrógeno En cuanto y te empiece a comérselo Último Esto debe empezar a subir a través de esto Por aquí Yo creo que sí chicos Vale Esto ya está Prioridad 7 Y solamente para cuando entréis Por eso es Porque vais a venir todo contaminado O sea que sí ¿Tú estás todo contaminado? ¿No te has contaminado? ¿A pesar de que estás trabajando en zona chunga? ¿Sí? Ah pues sí Estaban trabajando en zona chunga ¿No se han contaminado? Vale Pero hasta esto se va a empezar a esparcir ¿Este hombre nos está contaminando? Pues no Nos está contaminando tíos Sorprendente Madre mía El tío se queda aquí Fabricándolo el solo todo El solo todo macho Vale ¿Ahora ese tío está contaminado o no? No tío ¿Será por la inmunidad? ¿Alta? Sorprendente ¿no? A ver Yo quiero ver A ver A chicote tíos Chicote Stats Inmunidad 7 Se supone que la inmunidad va bajando Según se van poniendo malos Vale La inmunidad va bajando Hasta que llegue a 0 Y luego ya creo que no sube Aunque yo creo que debería ser al revés Con la vida real Tú cuando Ah mira ya están cogiendo plantas Vale perfecto Según te vas poniendo malo Te vas volviendo inmune a las enfermedades Por eso nada más que te puedes refriar una vez Durante el invierno Porque el virus del refriado Solamente más o menos muta una vez al año Entonces te pones malo una vez Y ya no te sueles volver a poner Y digo no te sueles Porque puedes coger otra cepa ¿Vale? Diferente Y hay gente que se ha puesto mal A dos o tres veces al año Pero En teoría no debería ser así ¿Vale? Porque el momento que un virus del De la gripe Del refriado Lo que sea Te ataca Y ya tu cuerpo aprende a curarse Ya no se debe de poner malo Así que tu inmunidad aumenta Vale Tenemos aquí otro Medicina tal 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 Inmunidad 4 ¡Oh! 14 atléticos Hombre no me hace falta Un títulos que solo sea atlético Porque ya habéis visto que Que suben enseguida Pero estaría guay que esto hubiera salido Desde el principio Constitución 8 Nada de inmunidad Nada nada Lo vamos rechazando Ya vamos siendo un poquito más exigentes ¿Vale? Porque no nos hace falta una base Con tantos duplicantes Vamos a ir vigilando A ver Esto lo están haciendo Vale Perfecto Para hacer todo esto Necesitarán también picar por aquí Lo estoy viendo ya venir Lo estoy viendo venir A ver como va la cosa por aquí Perfecto Aquí esto Evidentemente me va a contaminar el aire Porque esto está contaminado Putada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Esto va a contaminar el aire Y punto Va a contaminar el aire Y punto Porque esto sigue contaminando aquí Un millón de gérmenes ahí Ya veis Por eso picar la zona de gérmenes No me hace gracia No me hace gracia ninguna A ver Alguien que se lave las manos Nadie se lava las manos Tíos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Ah no Que simplemente me lo señala A ver El hidrógeno De momento no está subiendo Está entrando Sí que está entrando Sí ¿Cuánto hidrógeno pasa por aquí por segundo? 50 y tantos gramos solo Eso es porque aquí no está en alta concentración ¿A qué no? No 13 gramillos Una mierda Ah bueno También es verdad que esto Vale, vale Espérate Vamos a deconstruir Edificios Vamos a deconstruir un par por aquí Para que entre más a saco Porque también es verdad que eso Nos está afectando Chicos Deja de la vuelta y venir por aquí Hola O sea ¿A quién ha venido? Lo ha picado y no me he dado ni cuenta Tíos Luego la repetición lo veré Pero es impresionante Estaba mirando aquí arriba Y alguien ha venido Ha picado tan rápido Alguien con digging tan alto Vamos a picar también Vamos a deconstruir Este y este En la medida de lo posible Así entra mucho mejor el hidrógeno Eso es Y aquí ya me podéis venir a picar eso también 1, 2, 3 Perfecto A ver ¿Veis cómo se está esparciendo por aquí la contaminación? Es una putada Es por el oxígeno contaminado El oxígeno contaminado es lo que hace que se esparza eso que da gusto Lo que vamos a hacer es Para evitarlo más Vamos a poner aquí uno de estos Incluso yo pondría aquí otro Tengo muchísima arena Así que puedo intentar Cortarle el paso Cortarle el paso En la medida de lo posible Vamos a ponerlo ahí No sé si conseguiré algo No sé si conseguiré algo Si cortamos el oxígeno contaminado Quitamos la La contaminación Digamos del aire ¿Vale? No se puede esparcir por el aire Si no hay oxígeno contaminado ¿Dónde esparcirse? ¿Aquí ya me han cogido las planticas? Muy bien Ah, y aquí no me podéis seguir construyendo Porque tal y que cual, ¿verdad? Pues venga Arriba Ándale Y aquí Vamos a ver 1, 2, 3 Eso es Y aquí A ROW Eso es Y aquí evidentemente A ROW también A ver Visa de Predator Que estamos ya en el borde del mapa Eh Espera No veo nada nuevo Ni géiseres Ni nada Vamos con el otro géiser ¿Vale? Vamos a dejar Porque esto más o menos está sostenible Estrés Esto y esto Está bastante sostenible ahora mismo No les veo que se vayan a A pasarles nada grave Urgente Ni nada Hostia ¿Esto qué pasa? Temperatura 31 graditos No les mola Ah, pues sí Temperatura Estamos empezando a subir la temperatura Mucho de la base Quizás El aire caliente Es un problema Pues tengo puestas plantitas Allá abajo, tíos Tengo puestas plantitas Allá abajo Aquí Voy a dejar estas aquí Para controlar la temperatura Por aquí Y voy a poner Quizás más plantas por aquí Alguna planta más Eh Quizás incluso una aquí Para que el aire no sea tan ¿No? Aunque aquí, bueno Esto está manteniendo aquí la temperatura Guay 24 grados y tal Aquí sube un poco más Yo creo que por esto 38 grados Está un poquito, ¿no? Subiendo la temperatura De lo que hay alrededor Ah, bueno Las tuberías tampoco están haciendo ningún favor Porque están pasando agua A 34 grados Claro Esto va a ser un problema Que me va a joder Las plantaciones Me va a joder las plantaciones Me debería plantarlas por aquí Aquí la temperatura está chachi Aquí la temperatura está divina, tíos Aquí la temperatura está divina Si no fuera porque Va a pasar el hidrógeno por encima todo el rato Pero sí ¿Veis? 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 Ahora está cogiendo el hidrógeno Bien, 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 bien Y ahora esto por aquí Pues poquito a poquito Va a ir subiendo, yo creo Yo creo que sí Vale Ahora ya Aquí se está acumulando Un montón de hidrógeno No sé por qué se acumula Aquí un montón de hidrógeno, tío Si todavía no Será porque está saliendo por aquí Dando la vuelta No sé, es un poco raro, ¿no? No hay ninguna abertura No hay ninguna abertura Que yo sepa, ¿no? O bueno, esta estaba abierta A lo mejor cuando han hecho las heredas hasta aquí Sí que se ha abierto la abertura Sí que se ha abierto la abertura Qué nivel, Maribel Vale, ya me han puesto esto Perfecto Esto debería estar funcionando A ver Cómo va la cosa El momento en el que llegue Está... Está funcionando, ¿no? No Esto se ha movido un poquillo Un poquillo No he picado slime Sí que hay un poquito de slime aquí Sí que hay un poquito de slime aquí Debería de hacer un armario para el slime Que podría ser este mismo Que es para el Bleach Stone Pero ya que está aquí el agua contaminada Podríamos hacer también aquí el slime Porque hacerlo en otro lado No lo veo yo Porque podríamos hacerlo aquí Meterlo aquí el slime A ver cómo están todas las bacterias Está chungo No se esparcen al aire, son las verdes Las amarillas se quedan en... En el agua, tíos Qué curioso O sea Esto va a ser así siempre, ¿verdad? Es una regla, ¿verdad? El juego Las verdes se esparcen por el oxígeno contaminado Y la amarilla se esparce por el agua contaminada Bien saberlo Uno se pega Creo que solo esta se pega a los materiales La amarilla creo que no, ¿eh? Hay materiales aquí abajo A ver, espérate ¿Hay materiales aquí abajo? Sí, pero el material Mira No se pega a los materiales ¿Veis que pone? Zero surface germs Superficie con cero gérmenes O sea que... Uy Así que... Bien saberlo Bien saberlo Pues nada Como este No se pega a los materiales Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Voy a poner Uno de estos aquí Por si acaso saliera oxígeno, ¿vale? Y voy a poner uno de estos aquí Con... Como tengo arena de sobra No hay ningún problema, ¿vale? Entonces voy a... Voy a ver si funciona esto Este método Que por cierto Espérate, espérate, espérate Esto no Voy a hacerlo con esto ¿Tengo suficiente? Sí, tengo Para que lo atravese ¿Ya se lo ha comido todo? Rojo mineral Roca... ¿Cuál le meto? Por ejemplo, tengo un mogollón de granito Pues granito a tope Vale, ¿esto cómo va? Perfecto Vamos para acá Uno más Y este suelo me lo van a hacer ya Pero no me hagas Ni este, ni este Ninguno de esos dos Me hagas Escávamelos Pero no me los hagas Yo creo que así El hidrógeno tenderá a subir por aquí, ¿eh? Por la izquierda No sé por qué Me da a mí ¿Se está acumulando aquí Un poquito de hidrógeno? Sí Lo que estoy es por hacer una puerta aquí Para que puedan entrar por aquí ellos En un momento dado Porque tengo que deconstruir esto A ver Deconstruir Y deconstruir Deconstruir Y aquí voy a hacer una de estos A ver si vienen ya Venga, que estamos desperdiciando todo el momentazo del... Venga, venga, venga Venga Pica la pierna Venga, chicos Por Dios, que alguien me pique eso Ahora, por fin Gracias, House Voy a ponerlo rápido Eso es Perfecto Vale, pues A ver Vale, esta zona ya estaría terminada Con esta circulación de aire Entran por aquí Y... Ah, bueno, espérate Tengo que picar estos dos, ¿verdad? A ver Deconstruir Y Deconstruir Ahora sí Ahora sí que habría una circulación de aire Yo creo Potente Potente, ¿no? A ver El hidrógeno Cuando rompan aquí Va a entrar por aquí Y va a venir para acá Aquí se ha quedado un poco de hidrógeno Pero bueno Y el oxígeno contaminado Que se pueda crear aquí No va a pasar mucho más de aquí O sí Está contaminando otros... ¿Está contaminando el oxígeno normal? Sí Vamos a ver, chicos Dijimos que el oxígeno normal no se podía contaminar Pero sí Mirad cómo crece el número de bacterias, ¿vale? Vale, el oxígeno normal se puede contaminar Putada Me he dicho que me he encontrado la forma de no contaminar el oxígeno normal Pues yo pensaba que era por culpa del oxígeno contaminado, chicos Me acabo de quedar todo loco Me acabo de quedar lo que... Bueno, y espérate Esto ya podéis ponerlo, ¿vale? Ya podéis entrar aquí Que no le había dado permisos para la puerta Porque ahora las puertas no hace falta dejarla abierta o cerrarla Simplemente quitarle los permisos y ya está Es más rápido Vale, y aquí vais a poner todo el... Bueno, espérate Voy a esperar a que construyan esto porque si no Me la van a liar ¿Cómo va la cosa de gases? Vale, van entrando otra vez Potente ¿Cómo va aquí la cosa de gases? Regular Aquí va bastante regular Tenemos a uno corriendo en la rueda que está flipando Y la otra construcción, ¿cómo va? Bien No, no va ¿Qué pasa aquí, tíos? Voy a meterle un chute de prioridad, ¿eh? Voy a meterle un chute de prioridad Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Porque ya por este ya está bien Vale, ya está terminando esto Hostia, espérate Y ahora... Y cazme eso Yo no sé por qué atraviesa esto, tío No sé si es un bug Cuando pican algo aquí Atraviesa la pared, tío Y me cae en el piso de abajo, tío Es rarísimo Ay, madre mía Así que nada, chavales Si os estoy contando un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo de Oxygen Not Include ¡Tenéis cuidadito! 9,000 suscríbete 9,000 suscríbete 9,000 suscríbete 10,000 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 suscríbete